Continuamos con más información. Última semana de campaña electoral, últimas oportunidades de escuchar a nuestros candidatos. Vamos a hablar en esta oportunidad con la candidata primera consejera escolar de Vamos con Voz. Está en línea Sonia Medero. Sonia, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. Buen día, Tito. Buen día para toda la audiencia. Y bueno, gracias a ustedes por brindarnos el espacio. Gracias. Sonia, bueno, trabajando intensamente ya contando los días para lo que será la elección. Contanos cómo es la actividad de Vamos con Voz. Bien, sí, trabajando bastante. La verdad que el equipo está trabajando muchísimo. Digo, el equipo está trabajando porque yo estos días estuve con unas situaciones familiares y no pude colaborar en el trabajo de terreno. Pero sí, el equipo ha estado trabajando mucho, visitando las localidades del partido, acercando la boleta de la lista 508, hablando con los vecinos, aprovechando al momento de dejar la boleta, entablar alguna charla, escuchar inquietudes. Y sí, y bueno, se ha recorrido también Pehuajó. Está todo el territorio dividido para diferentes grupos. Así poder llegar a más vecinos en el mejor tiempo posible, ¿no? Porque el tiempo es bastante tirano y no llegamos. Bueno, y después, ahora mañana, tenemos una reunión de trabajo embragado y esperamos la presencia de Florencio Randazzo. Bien. En principio, y hablando de este contacto con la gente, más allá de lo que aclarabas sobre tu situación particular, digo, ¿cuál es el balance del equipo de lo que recibe de la comunidad? Bien, positivo. La verdad que rescatamos de la gente que, bueno, que es muy abierta para hablar, para contarnos sus inquietudes, sus situaciones de disconformidad ante diferentes reclamos o diferentes desatenciones que encuentran en las diferentes reparticiones, ¿no? Ya sea una mala atención por parte de una obra social, una falta de atención por parte de algún funcionario, gente que está esperando determinados turnos y no se los ofrecen, gente que está esperando que le resuelvan algún trámite de urgencia porque la salud amerita urgencia y no se están resolviendo esas cuestiones. En la gran mayoría, los planteamientos y el resentimiento de la comunidad tienen que ver con salud y con seguridad. En estos aspectos es donde nos hemos encontrado las grandes charlas, ¿no? Y, bueno, de pronto vecinos, donde yo también he tenido la oportunidad de estar participando en las recorridas, vecinos que están cansados de no llegar a fin de mes. Esa es la otra gran problemática. Vecinos que tienen un trabajo de medio turno y después tienen que salir a buscar otras alternativas de trabajo porque no llegan a fin de mes y así mismo, quizá con dos trabajos o teniendo algún emprendimiento familiar, de todas formas no llegan a fin de mes. Esa es una gran problemática un denominador común de muchas de las personas que hemos logrado contactar alguna charla. Bueno, justamente esta semana íbamos eligiendo temas de actualidad relacionado con lo que nos va pasando, ¿no? Para hablar con cada uno de los candidatos y mencionabas entre todos los temas la seguridad y esta semana elegimos hablar de violencia porque se están registrando hechos violentos entre los jóvenes, con los jóvenes, una situación en un boliche, una situación a la salida de un colegio, digo, una creciente de violencia que como sociedad estamos viviendo, más allá de lo que es la violencia discursiva en general y sobre todo de los adultos. ¿Cómo evalúan ustedes esta situación de violencia y cuáles creen que son los caminos para empezar a trabajar sobre ello? Bueno, como primera medida, erradicar la violencia es una cuestión de educación, primeramente, sí, y después ciertos controles que tienen que ver con la nocturnidad son una potestad del Estado. Por lo tanto, en el grupo de trabajo de Vamos con Vos hacemos ese balance. Decimos qué está pasando, por qué se están dando estas cuestiones de inseguridad y de violencia, sobre todo en la nocturnidad, tiene que ver con falta de controles, tiene que ver con falta de medidas de seguridad, falta de medidas de prevención también. Hay una ausencia, es lo que observamos, al interior del grupo de trabajo observamos que hay ausencia de medidas puntuales. Quizá hay otros controles preventivos, pero no están apuntados a la seguridad, a la integridad física de las personas en la nocturnidad. Sí, de pronto hay presencia, hay presencia policial en la comunidad, porque vemos, transitamos las calles de Pehuajó, cualquier vecino se cruza con un móvil policial, cualquier vecino entrando o saliendo por uno de los accesos puede llegar a encontrar algún control de documentación, del automotor, pero esas medidas no están apuntadas a la seguridad de la integridad de las personas que transitan en la nocturnidad. Entonces hay una falta de, quizás de decisión para programar un mayor control en seguridad. Lo hablábamos con otros referentes de otras fuerzas políticas, no son necesarias nuevas ordenanzas, sino tal vez hacer cumplir de otra manera las ordenanzas que hoy ya existen. Por supuesto, porque a su vez, además de existir ordenanzas municipales, tenemos leyes nacionales y leyes provinciales que determinan cierta edad para el ingreso al boliche, cierta edad para el consumo de bebidas y las ordenanzas municipales tienen que ir, por una cuestión de jerarquía constitucional, tienen que ir en consonancia con esas leyes que son jerárquicamente superiores. Por lo tanto, el organismo competente en su territorio tiene que hacer aplicación de todas las normas, no solamente la ordenanza municipal. Si hubiera ausencia de una ordenanza municipal, tenemos las leyes provinciales y las leyes nacionales que son de competencia territorial. Por eso insistimos con que es una cuestión de decisión. Quizás es negligencia, pero bueno, el resultado está a la vista de que las problemáticas se suceden porque no hay prevención o no hay control en materia de seguridad, sobre todo en la nocturnidad. Sonia, más allá de la situación en el boliche, también se habló mucho esta semana de la agresión entre alumnas a la salida de un colegio. Si bien es este caso puntual, sabemos que esta situación se repite y hay mucha violencia entre los jóvenes e incluso dentro de los establecimientos educativos. En este caso, ¿cuáles serían las propuestas para abordar esta situación? Bueno, desde el equipo de trabajo de Vamos con Voz, dentro de las propuestas siempre estamos viendo alternativas para trabajar sobre la violencia, sobre un montón de cuestiones, pero sí tenemos proyectos, o sea, tenemos ideas para plasmar en proyectos futuros, bueno, también de prevención, de convivencia, de convivencia institucional, ¿sí? Son todas propuestas que tenemos ahí elaborando y si llegamos a tener la oportunidad, que a mi criterio me parece que sí, que nuestra primera candidata, hoy Gurbina, va a llegar al Consejo Deliberante, vamos a tener la oportunidad de plasmar y de materializar todos estos proyectos. Pero tienen que ver con cuestiones de convivencia y es también trabajar como sociedad en valores y en educación y en respeto y empatía. Nos va a llevar mucho tiempo porque hay una ruptura social con esto de mirar hacia el interior de uno mismo y el de al lado no importa, el de al lado que explote. No sé desde cuándo nos pasa esto como sociedad, pero sí lo advertimos y queremos trabajar en esas cuestiones también. Bien. Sonia, bueno, de cara a este 14 de noviembre, ¿cuál es el mensaje de Vamos con Voz hacia la gente que hoy está escuchando, aquel que no se acercó a votar en las PASO o aquel que no los acompañó con el voto? Bien, el mensaje es que se acerquen sobre todo a emitir el sufragio electoral, sobre todo a votar, porque es un derecho universal, un derecho ciudadano que tenemos, ¿sí? Es la oportunidad que tenemos de elegir quiénes nos van a representar. Por supuesto que desde el espacio que represento les voy a pedir que nos voten a nosotros, al espacio de Vamos con Voz, a la lista 508, para que le demos la oportunidad a Olga Urbina de llegar al Consejo Deliberante y permitir que Vamos con Voz sea la tercera fuerza y la voz en el Consejo Deliberante que represente todas esas personas cuyas necesidades no están siendo escuchadas o no están siendo atendidas. Sonia, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente en la última semana tendremos tiempo de seguir hablando con los integrantes de la lista. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan lindas jornadas. Igualmente, hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Sonia Medero, candidata a consejera escolar por la lista de Vamos con Voz que encabeza Olga Urbina, también hablando del trabajo que vienen realizando en la campaña y dejando su opinión respecto del tema violencia, tema que elegimos para esta semana. Gracias. 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 Gracias.